En el UILA estamos construyendo un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico, productivo y humano a partir del fortalecimiento de los liderazgos colectivos. Nos tocó vivir tiempos difíciles, pero no solo logramos superarlo con éxito, sino que nos dio fortaleza y capacidad de articulación para implementar un plan de reactivación económico que resultó eficaz. Se trata de convertir nuestro gran potencial agropecuario y turístico en riqueza y progreso para todos los huilenses, a partir del desarrollo productivo con equidad y sostenibilidad, pero también de la construcción de capital humano y con un gobierno ejemplar que devuelva la confianza de los ciudadanos en el Estado.